Hola gente de Youtube Este es el primer video que estoy grabando sobre este juego Quería grabar un video sobre este juego que es World of Warships Legends Que es un juego de barco de la segunda guerra mundial Que la verdad que me parece muy entretenido y muy divertido Quería hacer una pequeña guía para aquellos jugadores que inician y no saben o se pierden en el menú Porque hay muchas cosas que el juego no te menciona en el tutorial Y bueno, yo quería comenzar a mencionarlo O quería dar una pequeña guía a aquellos que inician y no saben muy bien como manejarse Y bueno, quería empezar de que para desbloquear el menú completo que es este Tendrías que jugar como unas 10 partidas más o menos para que desbloquees el menú completo Y que hay muchas cosas obviamente Pero voy a centrar primero obviamente en los barcos que es lo que se centra del juego Que para empezar todo, cuando ustedes empiecen van a tener, bueno, estos barcos por ejemplo Estos Que son el nivel 1 Que son el nivel 1 e irán jugando partidas Y esas partidas les dará experiencia Para completar la barrita que pide acá Bueno, acá ya la tengo completa Pero por ejemplo En este barco me pide 210.000 de experiencia para comprarme el siguiente El siguiente barco que es este Y voy como 46.000 de experiencia Bueno, 449 Bueno, pero tienen esa experiencia, la consiguen jugando partidas Y así hasta que logren llegar acá, que me faltan 163.000 Por ejemplo, para llegar al otro barco y comprármelo Bien Otro aspecto importante es que conforme vayan subiendo Acá va a haber una serie de cuadrados que son modificadores Estos 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 otorgan beneficios diferentes a los barcos Ya sea que le dan vida Le dan más rango de disparo Cada modificador que tienen los barcos es distinto O algunos son iguales Eso depende de cada barco Y tendrían que leer las stats O lo que otorgan los modificadores Otra parte importante Es que a partir del nivel 3 O tier 3 Yo le digo tier a los niveles Van a desbloquear esto Que es otro mod para los barcos Que... ¿Cómo se dice? Que este... Que son mods aparte Que cada uno tiene su desventaja diferente Este por ejemplo Que yo lo tengo instalado Y en todos los barcos Salvo excepciones Tengo instalado este mod Que bueno Todo lo que ofrece Que reduce la recarga Eh... Reduce la dispersión Eh... Aumenta la velocidad de giros lanzadores Y bueno Y todo eso Son mods Que... Conforme vayan avanzando el nivel Los barcos van a tener más espacio Por ejemplo aquí hay dos Y cada uno otorga cosas diferentes Para el barco Y bueno Lo fundamental De este juego Es que Los barcos se dividen en tres tipos Acorazados Acorazados En cruceros y destructores Cada uno con roles Y... Aspectos diferentes Por ejemplo Los destructores Que se desbloquean A partir del nivel 2 Etier 2 Eh... Tienen... Tienen... Muy poca vida A comparación de los Cruceros Por ejemplo Este... Tiene de vida Unos 8100 O sea Muy poquita vida Y... No hacen mucho daño Los cañones que tiene Pero... ¿Cuál es la diferencia? Que son muy veloces Y son muy maniobrables Y... El daño principal De los destructores Se basa en sus torpedos Y... El rol de los destructores Más para capturar bases Mantén... Detectar a los enemigos Y a veces cazar a otros destructores Ya que... Los destructores por ahí se dividen En cañoneros O en torpederos Los cañoneros Bueno... Eh... Se centran más en... Cazar a destructores Porque... Tienen el armamento necesario Y los torpederos Bueno... El daño Y lo que pueden hacer Se basa mucho en sus torpedos Este... Y esas son las dos clases Que hay destructores Después... Están... Los cruceros Que son... Los barcos más polivalentes Que hay en el juego Y lo principal Que tienen cañones Y vida normales Tienen un calibre Más o menos decente De cañones Tienen vida Tienen torpedos Como en los destructores también Este... También... Eh... La diferencia es que... Bueno... No son tan maniobrables Ni tan veloces como los destructores Pero... Tienen maniobrabilidad Tienen mucha... Una habilidad decente Normal Y... Su rol principalmente es... Eh... Cubrir a los cruceros... A los... Cubrir los destructores Eh... Cubrir las zonas que capturan Eh... Cazar otros cruceros Por ejemplo... Este crucero... Es mucho para... Quedarse atrás de islas Y disparar y cubrir Son muy de apoyo Los cruceros en general Y hay distintos tipos Después... Están los acorazados Que... Los acorazados... Son... Barcos muy lentos Muy poco maniobrables Muy poco veloces ¿Cuál es la diferencia con el resto? Y que... Tienen cañones muy grandes Que... En términos sencillos De lo que he estado hablando de cañones Es que... Hacen mucho daño Pero... Su tiempo de recarga es muy lento Que sí... Que... También se me olvidó... Mencionó un detalle importante Que es que... Obviamente... El tiempo de recarga de cada... De cada... Barco... De sus cañones Los cruceros tienen una... Recarga normal De 15 segundos 7... 7 segundos tienen algunos cruceros Los destructores Algunos destructores tienen... Una recarga de 3 segundos en sus cañones Por eso había mencionado que eran cañoneros Pero acá en los acorazados... Eh... Sus cañones tardan mucho en recargar Entonces... Hay que disparar con... Hay que hacer la onda puntas Pero... Este... Eh... Hacen mucho daño Meten mucho daño Sobre todo a cruceros Por eso se especializan en cubrir zonas O en cazar cruceros Y... De cazar otras... A acorazados En... Los acorazados... Se desbloquean en el nivel 3 O sea que en este barco... Tendrías que... Jugar... Jugar... Hasta que... Desbloquees... Lo que sería la compra de este barco... Que es el Wyoming en este caso... Mmm... Y bueno... Y así sigue la rama... También hay... También... Este... Otro aspecto importante... Es que... Hay diferentes naciones... Japoneses... Ingleses... Alemanes... Franceses... Y cada nación... Tiene... Ventajas... Y desventajas... Cada nación... Tiene aspectos... Diferentes en sus barcos... Que... Lo podría mencionar en otro video... Porque sería muy largo este... De que... Las ventajas... Eh... Varían... Por ejemplo... Una diferencia... Entre... Los cruceros de otras naciones... Y los... Eh... Estadounidenses... Es que... Los cruceros estadounidenses... No tienen torpedos... En ninguno de esos niveles... En comparación con otras naciones... Como los... Alemanes... Por ejemplo... O... Todas las naciones... Que llevan torpedos... Que son... Esas cosas... Que tienen ahí... En el lateral del barco... Por ejemplo... Bueno... Esa es la diferencia... Una notable diferencia también... Porque a veces... Ayudaría en el juego... Que te vienen torpedos... Pero no tienen... Bien... Otro aspecto importante... Es que después... Conforme vayan jugando... Desbloquearán una sección... Que es la de comandantes... Que también es la... Otra... Un fundamento importante... Que... Cada comandante... Tiene una habilidad principal... Que por ejemplo... Esta... Que mejora... La penetración de los proyectiles... Y tiene otras habilidades... Que se van a desbloquear... Y aumentar el nivel de la... De la habilidad... Conforme vaya subiendo de rango... Esto... Que te va a pedir... Unos recursos... Que son órdenes de ascenso... Que se consiguen... En las misiones semanales... Que ese es un punto... Que lo voy a tocar después... Bien... Los comandantes... Hay de ciertos tipos... Hay comandantes... Que se enfocan en acorazados... Otros en destructores... Y otros... En... Cruceros... Eh... Cada comandante... Tiene habilidades diferentes... Aunque algunas se repiten... En ciertos comandantes... Hay comandantes que... Si quieres hacer un barco... Con un estilo de juego... Más agresivo... Hay un comandante... Que puedes ponerle... Y si quieres un estilo de juego... Más... De quedarte en una isla... A distancia... Y a disparar... Eh... También hay un comandante... Todo depende... Mucho de la configuración... Que tengas en... En un barco con tu comandante... Se nota bastante... En los destructores... Y en los acorazados... Sobre todo... Por ejemplo... En este... Comandantes de acorazados... Bueno... Porque ahí en la... En la... Skill... En la habilidad... Dice que aumenta... El daño... De los proyectiles del acorazado... Pero... Por ejemplo... Algo que cambia el estilo de juego... De un acorazado... Que un acorazado es más para quedarse atrás... Disparando... Lo que cambia es esta habilidad... Que aumenta el... El tiempo de... Reduce el tiempo de recarga... De los... Cañones principales del acorazado... Pero... Eh... Le reduce el rango de disparo también... O sea que... Va a tener que acercarse mucho más... A... Un barco enemigo para disparar... Eso sería... Si quieres hacer una... Si quieres jugar con un acorazado mucho más agresivo... Y no quedarte desde... 12... 10 kilómetros disparando... Y quieres estar a 5... 8 kilómetros disparando con un acorazado... Por ejemplo este... Este comandante también es de acorazado... Pero la diferencia es que este es mucho más para quedarse... Atrás de... De una isla... Eso de 20 kilómetros... 17 kilómetros disparando... Porque sus habilidades van enfocadas a eso... Van al giro de torreta... Y por ejemplo esta... Que reduce la dispersión... Pero aumenta el tiempo en el que expira... Pero este tira más para quedarse... Atrás de todo... Disparando... Y... Al principio... Si mal no me acuerdo... Creo que van a tener este comandante... Por ejemplo en Estados Unidos... Y bueno... Tendrán el rango 1... Y bueno... Tendrán que ir consiguiendo los comandantes... ¿Cómo se consiguen? Bueno... De ahí... Que viene el segundo... El cuarto menú... Que son las campañas y misiones... Ok... Esto básicamente acá... Es donde están las misiones... Y están las campañas... Bueno... Que sería el pase de batalla... Básicamente acá en Warships... Bueno... Acá este es el pase de batalla... De esta temporada... Que dan este barco... Y... Y acá ven todo... Bueno... Acá tengo completadas las misiones semanales... Pero... Las misiones semanales es donde dan... Los recursos... Para mejorar a los comandantes... Que vas a requerir esto... Que son... Que son las órdenes de ascenso... Que ahí me dice... Que me piden 50... Pero tengo 39... Bien... Acá también están las misiones diarias... Que... Te dan recompensas... Que es... La experiencia... Verde esta... Que... Después... Hablaré en un momento... Y... Están los suminitos premium... Que es para jugar con... Barcos premium... Que ahora también lo paso a explicar... Bien... En... Primero con la experiencia verde... ¿Qué es? Es una experiencia universal... Que te sirve para... Subir el... Nivel de los barcos... ¿En qué sentido? Para explicarlo mejor... Bueno... Este... Por ejemplo... En este barco... Si yo... Me faltan... 163 mil de experiencia... Para pasar al siguiente barco... Que es el Mogami... Bueno... Pero si no... Si no quiero jugar esas partidas... Y ahorrarme ese tiempo... Y tenerlo de una vez... Solamente tendría que usar... La experiencia esta... Para... Para adelantar el progreso de investigación... Pero... Bueno... No tengo mucha experiencia... Así que... Bueno... Solo me permitiría hasta esto... Que son... 37 mil... Para... Desbloquear la tercera... Espacio de mejora... Bien... Eh... Esta experiencia se consigue en las partidas también... Que... Si mal no me acuerdo... Que se integra... Es el 5% de la experiencia normal que obtienes... Y... Este... ¿Cómo se dice? Eh... Solo se consigue así... Jugando... O por ofertas en la tienda... Y... Por las... Misiones diarias... Que... Que van rotando a veces... Y no te dan esta experiencia... Si no te dan otras cosas... Pero... Son las únicas formas... Y también... Por el proyecto... Que es... Bueno... La oficina... Que también tendría que hacer un video un poco más a fondo... Explicando de qué es... Pero... Así en resumidos modos... Es... Donde... Es un... Apartado donde... Te piden ciertos barcos y ciertos comandantes... Eh... Por ejemplo acá... Me piden este comandante... Y me piden este barco... Y bueno... Los pongo en investigación... Y conforme pase el tiempo... Eh... Completaré etapas... Hasta llegar a una... Y te otorgarán una recompensa... Que en este caso es un barco premium... Y siguiendo con eso... ¿Qué es un barco premium? Bueno... Son barcos que no están... Como pueden ver en la... En la rama de mejora... Bueno... En la rama de mejora... En la rama de los barcos... Bueno... Acá parece... Pero... Acá dice... Crucero premium... Que... ¿En qué se diferencian? Este... Bueno... Voy a usar este como ejemplo... Que ahí te dicen las características... Que bueno... Tienes todos estos espacios de mejoras... Pero... Sobre todo... Se te dan más créditos en batalla... Te permiten tener más experiencia global... Que la experiencia verde... Y te dan un camuf... Y tienen un camuflaje... ¿Qué es el camuflaje? Bueno... Esto... Que es acá... Que es como una especie de pintura... O redecorado para el barco... Que le da unos stats... Que bueno... En este caso... Por ejemplo... Esta le... Tiene menos detectabilidad por mar... Bueno... Esta le da... Viene con una propia... Que es esta... Yo si quiero... Se lo puedo cambiar... Le puedo poner esto... Por ejemplo... Pero bueno... Prefiero dejársela el que... Como tiene... Y esos son los cruceros premium... ¿Y cómo se consiguen? Por varios métodos... Por ejemplo... En el proyecto... Si sigues investigando... Y haciendo los proyectos... Te van a dar varios barcos premium... En la tienda... Que es bueno... Obviamente donde... Se compra... Este... En la tienda... En el apartado de barcos... Hay muchos barcos premium... Y hay algunos... Que los ponen... En oferta... Y puedes comprar con esta experiencia verde... Que es... Lo que yo quería hablar... En otro video... Pero... Aún... Comento acá... Bueno... Es bastante experiencia... Sí... Bastante... Pero... Renta ahorrar... Y comprarse estos barcos... Eh... Este... Otro punto más... Eh... Por eventos también... Hubo un evento pasado... Donde podías... Obtener un destructor premium... Y... No hay más formas de obtener... Un... Un barco premium... Salvo por estos métodos... Que decía... Bien... Otro punto importante... La tienda... Bueno... Hablando de la tienda... Este... Acá... En este estacado... Siempre va a haber un cofre gratis... Bueno... Acá no lo tengo... Porque ya lo reclamé... Este... Y la tienda... Hay bastantes apartados... Bueno... Están los doblones... Que es la moneda premium del juego... Que yo les aconsejo que ahorren... Y no gasten en... En... Cosas tontas... Como... Por ejemplo... No sé... Eh... En esto... En los días premium... Pues depende de ustedes... Si quieren hacerlo o no... Yo por lo personal... Prefiero... Ahorrarme para el pase... Que cueste unos 2500 doblones... Pero... Al principio... Creo que van a tener eso de 400... Por ahí... Y... Acá hay bastante... Bueno... Acá si... Acá está... Por ejemplo... Un evento que hay ahora... Y acá... Van a ver el apartado de los eventos... En especiales... O ofertas... Que vaya haciendo... La empresa... Bueno... En este caso es Wargaming... La empresa... Que vaya haciendo... Lo desarrolló del juego... Lo ven acá... Acá es para comprar... Las cuentas premium... Y acá es para comprar... Comandantes... Que no hace falta... Porque los comandantes... Te los otorgan... En las misiones semanales... Te dan un cofre de comandante... Y te puede tocar aleatoriamente... Cualquier comandante... Después... Está el apartado de cajas... Donde... Hay varias cajas... Que son estas cajas de comandantes... Que te otorgan... En las misiones semanales... Y están estas cajas grandes... Que son... Cofres un poco más... Que tienen... Te dan muchas más cosas... Que un cofre normal... Pero... Y con la oportunidad... De... De conseguir un barco premium... Aunque es muy... Muy... Baja probabilidad... Ya les digo... Pueden abrir 50... Y no les puede tocar nada... Después está el apartado de los barcos... Como mencioné... Y bueno... Los suministros... Que son camuflajes... Si quieres gastar doblones... O dinero en... Camuflajes... O... En impulsores... Que voy a tocar esa... Parte de los impulsores ahora... Que... Si quieres... Eh... Ganar experiencia rápido... Y pasar de barco rápido... Acá... En impulsos... Hay distintos... Que... Impulsores... Y de categorías... El básico... Te aumenta un 25%... El raro... Te aumenta un 50%... Y bueno... Y el épico o legendario... Te aumenta un 100% de experiencia en cada batalla... Lo mismo para esto... Que es... Experiencia de comandante... Que es una experiencia azul... Que es una experiencia azul... Se usa... Para mejorar los comandantes... Que me olvidé de mencionarlo... Eh... Que... Abajo... Recursos disponibles... Te dice la experiencia que tengo... Y la experiencia que te pide el comandante para ascenderlo... En este caso... Bueno... A mi me pide... 56.025 órdenes... Después... Otro... Es la... Experiencia... Global... Que aumenta la cantidad que consigues... Y después... El del dinero... Que aumenta el dinero... Obviamente... Que te dan por partida... Y otro... Donde aumenta la velocidad del barco... Bueno... Acá... También otro... Depende de... El impulso de aumentar esto... En este caso... Y bueno... Yo... En mi caso... Prefiero ahorrarme los impulsores de experiencia... O... De dinero... En barcos de nivel alto... Porque otro aspecto importante... Que por ahí no se pueden dar cuenta... Es que... En las partidas... Los barcos tienen... Ciertos costos... Y... Por ahí... En niveles altos... Se nota la diferencia... Este... Puede ser que un barco cueste mucho de usar... Y... Te saque... Termines perdiendo dinero... Este... Pero esos serían barcos de nivel 7... Que son estos... Que... Van a tardar un poco... No mucho... Porque no se tarda mucho de pasar un barco en otro... Pero... Estos barcos ya comienzan... Que comienzan a... Costar bastante dinero cuando los usas... Y bueno... Este es otro aspecto... Bueno... También como el juego les ha enseñado... Los barcos tienen la munición... AP... Y la munición HE... Cada una que tiene usos diferentes... El AP es más para... Para romper el blindaje... Si eres un crucero... Puedes usarla contra cruceros... Las HE... Puede servirte para... Disparar contra un acorazado... Si eres un crucero... Pues si eres un crucero... Y ves un acorazado... La munición AP no le va a hacer mucho daño... Así que es mejor que uses la HE... Que le vas a hacer más daño... Y lo podes incendiar... Bien... Ehm... Después... Está el dinero... Obviamente... Después están los doblones... El dinero... Y están lo de las cuentas premium... Que... La cuenta premium... Básicamente es que... Ganas más dinero y experiencia por batalla... Más dinero y experiencia por batalla... Más dinero y experiencia por batalla... Bueno... Acá no tengo ninguna batalla hecha... Creo que hubiera hecho una batalla antes... Para mostrarlo... Pero... ¿Cómo se dice? Este... Esta cuenta la puedes comprar en la tienda... O... Por... En el pase... Te pueden dar... Días de prueba... En la... De cuenta premium... Por ejemplo... En... Como acá... Te dan dos días de... Tres días de cuenta premium... Y... También... Como... Te pueden dar distintos recursos... Por ejemplo... En el pase... Acá me dan experiencia... Doblones... Camuflajes... Ehm... Y bueno... Después... Este... Después está la parte de los contenedores... Las sociales... Si quieren jugar en divisiones... Y esto... Sería más o menos... Un tutorial... Perdón... Y que por ahí hay muchas cosas... Que no me supe explicar... Es la primera vez que grabo un video... Y quería... Hacerlo lo más ameno... Y... Lo más ameno posible... Y lo más... Básico... Sobre cómo manejarse en el juego... Este... Si quieren... Si quieren... Más videos de esto... Comenten... Y digan... Y iré trayendo otras guías... Por ejemplo... La diferencia que hay entre las distintas naciones... Que cada barco se juega de una manera diferente... Y... Cada nación tiene una... Tiene... Se enfocan distintas cosas en los barcos... Y bueno... Ese ha sido la guía... Ehm... Espero que les haya gustado... Y bueno... Comenten si quieren más videos... Muchas gracias... Gracias...